Propietarios y ejecutivos de empresas distribuidoras de celulares criticaron este jueves los operativos realizados por la Procuraduría General de la República contra centros de ventas de los denominados teléfonos macos alegando que los están tomando como chivos expiatorios. Yo pienso que ellos no se están enfocando donde tienen que enfocarse. ¿Por qué? Porque nosotros solamente vendemos teléfonos. A las autoridades competentes para dilucidar si un teléfono es maco o no le corresponde a Indoter, en este caso, y en este caso tienen que irse a la distribuidora o a las personas que están autorizadas a activar esos chivos. Mientras que otros dueños de centros de ventas de celulares manifestaron que con esta medida de las autoridades judiciales se evitan el uso de teléfonos macos en hechos delincuentes. Claro que el apoyo, pues así los delincuentes, como le digo, no tienen esa forma de comunicarse. En tanto que vendedores de celulares de Plaza Central, ubicada en la avenida 27 de febrero en esta capital, se querellaron este jueves contra la Procuraduría General de la República, añadiendo que los allanamientos del Ministerio Público les han dejado grandes preguntas. Estos daños psicológicos le han creado a ellos un trauma que no le permite concentrarse en su lugar de trabajo. Máxime de que la misma autoridad, de manera arbitraria e irrespetuosa, procedieron a tomar todos los números de cédula. Porque es la primera vez en la historia que escuchamos un allanamiento voluntario. Porque él nos preguntó a nosotros, vamos a hacer un allanamiento y queremos que ustedes cooperen. En el que no coopere, yo tengo 200 policías allá afuera para llenar la plaza. Los dueños de estos centros dijeron que no son ellos quienes activan los celulares, sino las empresas telefónicas, por lo que pidieron que la lucha sea contra las mismas y no contra ellos. Pablo Luis Santana, Noticias Telemicro.